¿Dónde está mi negra cantando? Con la salla de Tundique cantando Con la salla de Tundique bailando ¿Dónde se ha metido mi negra? Cargada de su agüita cantando Cargada de su agüita bailando Negra samba, coge tu mante, siempre adelante Negra samba, coge tu mante, siempre adelante Hay un lorito con su bonito Hay un lorito con su bonito Es un regalo de San Benito Para la fiesta de los negritos Hay un lorito con su bonito Hay un lorito con su bonito Es un regalo de San Benito Para la fiesta de los negritos Un viejo caña con su caballo Un viejo caña con su caballo Está durmiendo en su cabaña Está durmiendo en su cabaña Un viejo caña con su caballo Un viejo caña con su caballo Está durmiendo en su cabaña Está durmiendo en su cabaña ¡Ay, mi surra! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ju! 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 agua neña me engañó, por tres pesos cuatro reales con tal que la quiera yo, por tres pesos cuatro reales con tal que la quiera yo, agua ardiente me dio y en el churro me emborrachó, agua ardiente me dio y en el churro me emborrachó, por el colorado arriba la agua neña se me perdió, por el colorado arriba la agua neña se me perdió. A pandiaco me voy con los aires de mi canción, a pandiaco me voy con los aires de mi canción, llevándome a la guaneña aquí dentro del corazón, llevándome a la guaneña aquí dentro del corazón. Así no más, no más. Así no más, no más. Eso. Así. Abre la puerta señora, sírvame un canelacito, Abra la puerta por favor, quiero olvidar lo que es dolor Estoy chumao y que caray, ya voy entrando en humor Toda la noche pasaré junto a mi longa con amor Aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor Estoy chumao y que caray, ya voy entrando en humor No, 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 no Ya no vamos, ya no vamos cantando Ya no vamos, ya no vamos bailando Con la salla de tundique cantando Con la salla de tundique bailando Con la salla de tundique bailando Negra en samba, coge tu mante, siempre adelante Negra en samba, coge tu mante, siempre adelante Negra en samba, coge tu mante, siempre adelante Así que se samba, coge tu mante, siempre adelante Gracias por ver el video Gracias por ver el video